Hay un proyecto bastante interesante, que nos van a platicar un poquito más a fondo. Si te podías presentar, platicarnos un poco de tu trayectoria y del proyecto. Claro que sí, hola, ¿cómo están? Soy Berenice León, muchos de ustedes ya me conocen. Y bueno, para los que no, quiero decirles quién soy. Soy cantante desde hace más treinta y tantos años. Soy directora y productora de varias producciones que ya he hecho a lo largo de mi vida. Las últimas, más recientes, pues hasta que te conocí, de Juan Gabriel. Invisible e Invisible. Y por supuesto, Sentimiento de Mujer, que han sido tres producciones que están muy enfocadas a esa concientización social. Aparte de todo, bueno, pues también soy empresaria y ahora con un nuevo proyecto como es Sanar. Platicanos de este proyecto. Vemos que ahorita has estado en movimiento esto de lo que sufren hoy en día los jóvenes, que es el suicidio. Gracias. Claro que sí. Y bueno, pues este último proyecto nos lleva a una concientización más profunda, algo más especial en cuanto a qué es lo que está pasando con nuestra juventud, con nuestros adultos, con nuestros niños, en esta indiferencia a entender por qué llegamos al suicidio. Por qué tomamos esta decisión, por qué no nos detenemos un poquito y trabajamos esta parte desde el fondo, desde nuestras emociones, desde la raíz del problema del día a día, de lo que vamos caminando y no vamos entendiendo que dentro de lo que vivimos tenemos algo establecido en nuestro interior que nos puede detonar en una decisión como es el suicidio. Ahora que hicimos esta producción de verdad, lo que yo busqué es que por medio de las artes encontramos muchas cosas espectaculares. Que el canto, el baile, la actuación, el diálogo y este conferencista unido en esta producción, era un conferencista, cantantes, bailadores, actores, el tango y varios estilos musicales nos llevaron a enfocar cuál es el camino de un suicida. Porque llega a tomar esa decisión y también nos llevó a entender cómo podemos evitarlo. Entonces esta producción nos lleva a que había mucha gente que nos empezó a seguir, que empezó a hablar, nos empezó a escribirnos y que empezó a pedirnos cómo podían pedir ayuda por medio de las artes. Esto nos hace que hagamos entonces sanar, sanando por medio de las artes, por medio de la cantoterapia, teatroterapia, angeloterapia y nutricionterapia. ¿Por qué nutricionterapia? Porque el cuerpo, el alma y el espíritu van de la mano. Si el cuerpo está sano, si el cuerpo está trabajado, si nos damos cuenta y trabajamos las emociones del alma y el espíritu, que es la cuestión fuera de que nos conecta con estas tres, podemos llevar una vida más tranquila y donde podamos, en base a lo que nos enfrentemos en el día a día, porque no se acaban las situaciones, pero tú estás más preparado para enfrentarlas y para que nuestras generaciones no vayan siguiendo nuestros problemas que ya son de mucho tiempo atrás. Entonces cortamos esas ramas de una manera tajante. Cuando nos enfocamos a atacar verdaderamente a ese problema, a buscar ese niño interior que está escondidito y que solamente busca que lo volteemos a ver. Hablemos con él, cantemos con él, actuemos con él de una manera totalmente diferente y esto nos dio unos resultados extraordinarios. ¿Van a tener una presentación o solamente son los talleres? Vamos a tener próximamente una presentación. Estamos ahorita precisamente viendo ese foro, buscando esa área de oportunidad, porque todo es dinero. Ya con la primera presentación llevamos todas nuestras inversiones como sociedad tratando de poder generar el más público que se pudiera, pero con una no es posible. Tenemos que darle seguimiento y buscar el apoyo de nuestras autoridades para poder lograr ese apoyo en equipo, autoridades y sociedad. Así es que por lo pronto ahorita no tenemos una fecha específica, pero sí tenemos un taller que se llama Llegando a tu niño interior por medio de las artes. Entonces esto es una invitación abierta, no tiene costo. Está en el Centro de Sanación Sanar, que es en Villanueva 101 León Moderno. Y voy a dar un teléfono, por medio de este teléfono se tiene que dar un registro, porque es cupo limitado. Dentro de este espacio también es una invitación abierta a todos los artistas, a todos aquellos que quieran compartir su talento, que quieran decirles algo por medio de las canciones de la música, de su interpretación, pero de un nivel donde se haya trabajado bastante para dar esa transformación por medio de la música. Así es que tenemos también el espacio, tenemos este escenario tan hermoso, en un lugar tan íntimo, donde podemos hacer esta interacción y esta sinergia con todos los invitados y con todos aquellos que se atrevan a estar con nosotros. Así es que pues, claro que tenemos este taller que se estará dando el próximo 23 de septiembre en Sanar. Por favor, y es importante que voy a dejar el teléfono 479-101-1705, para que por medio de este teléfono o la página, nos sigan en la página de Sanar, ahí estaremos dando también información. Bueno y también pues, lo importante es que la gente, la comunidad vean este video y pues no hay nada mejor que se sumen. Claro, claro, claro. Veamos a los que les interese, se quieran sumar, a algún recinto, inclusive a artistas, a productores, que sean parte de este, porque lo estamos viviendo hoy en día, se está viviendo la realidad y pues esperemos que este proyecto crezca, se una y pues bueno, vaya cobrando vida. Claro que sí, hagamos equipo, de verdad, concientizamos, concienticémonos para una situación que se vive todos los días y dicen, es que ya lo vemos como algo normal, ya lo vemos como, pues es normal, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para salvar? Para eso está el DIF, para eso está el gobierno. No, señores, para eso estamos todos, porque ahorita estar viendo los niños que se están suicidando a los siete años, que se están drogando, que viven con familias, con jovencitas drogándose en su familia, ¿qué nos espera en su futuro? Ya estamos empezando con situaciones más complicadas en nuestras generaciones. Entonces, hagamos algo, no dramaticemos, ni tampoco veamos que este es un problema donde no me toca y me quiero esconder porque no es mi problema. Perdónenme, es tu problema, es tu problema y es mi problema. ¿Por qué? Porque es generacional, hay que dar un corte al cáncer y eso lo puedes hacer tú, tú y yo. Así es que Sanart, Producciones OEMS, que es mi productora, Maru Jones está dentro de esto, es una actriz que mucha gente conoce, es la que nos da el teatro terapia. Es extraordinaria esta mujer, también es una mujer portavoz de todas estas situaciones que ha ayudado a muchísima gente, así como Archie y así como muchas de las personas que están a mi alrededor, doy muchos artistas que hoy comparten conmigo este trabajo, esta emoción que me da y motivar a todos ustedes que sí se puede. Así es que por favor, los invito a los empresarios, al gobierno, que escuchen mi voz, que me ayuden, que nos ayuden a hacer sinergia. El proyecto ya lo tenemos y es uno de muchos que podemos proponer, que ya el trabajo está hecho, solamente es difundir espacios y publicitarlos para que haya muchísima gente. En cuestión de la ayuda, por ejemplo, voluntariado, ¿de qué necesitan más o menos, por ejemplo, personas que quieran ser voluntarios? Claro, pues mira, necesitamos de alguna manera toda la cuestión de los espacios, pues obviamente apoyo económico, porque es mover un mundo de gente, traer un mundo de artistas. Estos artistas también están poniendo su trabajo y sus horas de trabajo. Nuestro director musical de todos estos proyectos es Daniel Navarro Perry, que son músicas, ahorita está con Francisco Céspedes, con Di Blasio, en una gira muy importante a nivel nacional e internacional. Él es de Irapuato, es también de Guanajuato y es alguien que adora a su estado y preocupadísimo por todo esto. Hemos hecho una sinergia muy grande y de verdad, entonces, ¿qué necesitamos? Apoyo de todo tipo, de todo tipo, para que nosotros podamos presentarnos en los espacios más importantes. ¿Por qué más importantes? Porque necesitamos generar audiencia. Si no hay audiencia, ¿de qué sirve el trabajo? ¿Y en qué momento hacemos conciencia para que realmente la gente empiece a decir hay algo que hacer? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? Pero esta presentación, por ejemplo, de Invisible para ser visible, es la primera en su género, porque es un conferencista con música, con canto, con actuación, con baile y con interpretación. No hay otra conferencia de este tipo, esta es la primera en su estilo. Así es que, con un nivel de primera, ¿qué tanto podemos hacer? Ayúdenme, ayudémonos a que esto realmente pueda ser un granito de arena, porque no necesitamos, ya está hecho el producto, solo es el apoyo. Y a toda la comunidad de artistas los invito de verdad también a que propongan. Hay un espacio disponible y todos también tenemos que comer, todos tenemos que comer. Así es que, pues, bueno. Muchísimas gracias y, pues, bueno, aquí ya queda atenta la invitación. Gracias. Esperemos puedan asistir, se puedan aliar, se puedan ser parte de este. Así es. Pues, bueno, aquí seguimos todavía en contacto, ya les pasó el número, ya les pasó la ubicación. Así es. Para que estén al tanto y, pues, te agradecemos mucho. Por supuesto, repito, las redes, ¿se puede? Claro. OEMS Producciones, Sanart, Berenice León, estoy de verdad, ahí síganme. Busquen todo lo que nosotros hacemos y se dan cuenta próximamente de todo lo que viene. Para niños, para adolescentes, para jóvenes, vienen cosas bien extraordinarias. Muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad. Gracias a estas dos personitas, mamá e hijo, quiero comentarlo. Estoy muy impresionada porque, bueno, es algo muy relacionado con lo que yo tengo. Así es que, bendito sea Dios que tenemos familias que se unen para trabajar y concientizar y hacer un trabajo en conjunto, que es algo que debemos dejar como ejemplo nosotros los padres y los guías. Muchas gracias. Berenice León, gracias. Muchas gracias.